La nación española y su literatura comienzan con el poema del Cid, el de Rodrigo Díaz de Vivar, soldado de fortuna al servicio de reyes cristianos y moros, cuyos dramas les resumo en uno de sus 3.735 versos. Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Ese fue su afán y el de su España, y después de casi mil años sigue siendo el de la de hoy. Que el rey lo quiera a uno y lo haga conde, duque, marqués, lo que sea, y bien rico y con hartas tierras que produzcan para uno y para él. De suerte que el vasallo, llámese Rodrigo Díaz, Miguel Arias, Javier de la Rosa, Mario Conde, Manuel Prado, como quieran, usted o yo, su padre o el mío, le podamos dar al zángano regio sus regios regalos, fincas, palacios, veleros, yates, regatas, banquetes, vacaciones, cacerías, amoríos, vacaciones en Baqueira, en Mallorca, en Suiza, cacerías en Rumanía o en Botsuana, y amoríos por donde vaya y ponga el ojo, de suerte que el zángano regio folle bien, coma bien y cague bien los tres pilares de la paz del reino. Mercenario de vasallo, Rodrigo Díaz de Vivar era además un pícaro. En el primer canto del poema, el del destierro, nos cuenta el juglar que al pasar por Burgos, a los judíos Raquel y Vidas le sacó 600 marcos en préstamo con la garantía de dos arcas selladas llenas de tesoros, que en realidad había llenado de arena. Los 600 marcos nunca se los pagó. Ahí tienen retratada a la España Eterna, la del Cid, la del Héroe y la de los Felipillos González de hoy. Los países no cambian. Empecinados como las piedras, como las mesas, como la gente, por obstinación ontológica quieren seguir siendo lo que son. La piedra, piedra, la mesa, mesa, usted, usted y yo, yo. El rey del Cid era Alfonso VI. Otros alfonsos vinieron y varios Felipes y Carlos y Fernández, hasta que con las rodillas hinchadas España llegó al día de hoy. Mil años lleva a la pobre chupándoles el culo a estos zánganos, de los cuales 300 a los borbones. Mil años compadre, mil continuos de abyección. Bueno, para ser justos, quitémosles a los mil, los ocho de la Segunda República, en los que España conoció la dignidad. Ah, cómo quiero yo a los españoles cuando salen a darse de topes contra molinos de viento. Ahora bien, sin un pueblo sumiso y agachado, ¿habría podido surgir Don Quijote? Claro que no, se necesita un fondo negro para que brille la luz. Y entremos ya en materia a tratar de la cosa esa que llaman rey, el zángano borbón y borbón, o sea, borbón al cuadrado, o al cubo, o a la enésima potencia, hijo de zángano, nieto de zángano, bisnieto de zángano. Más frívolo que su abuelo Alfonso XIII, y más follador que Don Juan Tenorio, traidor a Franco que lo puso y a su padre que lo engendró, este hombre obtuso y grosero se montó al trono a gozar, a enriquecerse junto con su cauda de cortesanos, a disfrutar de mujeres y asesinar animales. Claro que también se despachó a un borbón, a su hermanito Alfonso. La cosa se quedó en la oscuridad, como se ha ido quedando todo lo suyo, y hoy sigue haciendo cuanto le canta el culo en su calidad de heredero de Franco y con sentido de España, de doña Celestina que le hizo una constitución ad hoc, única, poniéndolo por encima de toda ley. Nadie lo puede denunciar, nadie lo puede juzgar, el sistema judicial lo encubre y la prensa puta lo alaba, como salvó a España del golpe militar, el de Tejero, que él mismo desde la Casa Real asusó, él, el paladín de la democracia. ¿Democracia? ¿Y con cuántos votos salió elegido? Con uno solo, el de Francisco Franco, el genocida que desgarró a España. ¿El genocida que desgarró a España tanto así? Ah, entonces, qué bueno que el sanganito lo traicionó. Gracias. 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 Gracias.